Es bueno saber lo que piensan los demás sobre nosotros y lo que Dios piensa de ti, que es lo más importante. Escucha a Dios y escucha a la gente que te ama, a la gente que te conoce. Si quieres saber si Dios te llama, primero ten una experiencia de vida comunitaria en tu parroquia o en algún movimiento. Nos hace mucho provecho compartir la fe, junto con otros, buscar con los demás. En la vida comunitaria es donde podemos saber lo que Dios quiere para nosotros, pero también hay lugares especializados que nos ayudan a discernir. Tenemos el centro vocacional al cual puedes acudir y pedir una palabra, una orientación. Allí el Señor te dirá si es tu camino ser sacerdote, ser religiosa o tu camino es la vida matrimonial. Pero tienes que dejarte ayudar. Expresa lo que sientes. Habla y escucha. Hazlo con personas que están preparadas para ayudarte. También, y muy importante, en la medida que sea posible, ten un director espiritual. Ojalá y sea un sacerdote, sino una persona muy sensata, una persona llena de Dios. Yo te invito a acudir al lugar donde puedas encontrar la respuesta. Pero sobre todo, vive tu fe en tu parroquia, en tu grupo, en tu movimiento. Ahí está la primera indicación del Señor. Y ahí conocerás y podrás buscar quien te ayude a pensarlo, quien te ayude a decidir. Habla con tus papás. Ellos son los primeros que pueden decirte una palabra correcta. La oposición que te manifiesten te tendrá que ayudar. El aliento que te den será una fortaleza. No tengas miedo a oír las diversas opiniones, tanto las que se oponen como las que son favorables. Las que se oponen te ayudan a revisarte y las que te son favorables te empujan animosamente a seguir adelante. No tapes tus oídos a ninguna voz, aunque no sea agradable. Es bueno saber lo que piensan los demás sobre nosotros. Y lo que Dios piensa de ti, que es lo más importante. Escucha a Dios y escucha a la gente que te ama, a la gente que te conoce. Es la mejor manera de saber lo que Dios quiere para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!